Eliminad tropas de la zona remanente Pero que hay... ¿Hay IA o qué? No lo entiendo Si Si, si hay IA ¿Es cierto? Vale, vale, vale ¡Me cago en la puta! ¿En serio? ¿Me eliminas, tío? Joder, que me has matado ¿Yo? ¿Te he matado? Si, si, si Estaba ahí entre la melee Joder, estaba con los compañeros ahí Bueno, los compañeros, los minions A ver, estamos de equipo contrario ¿En serio? Puta mano Me has vuelto a matar Pero si todos son de equipo contrario Me cago en la puta No, no, no Hay equipos de tu... Bueno, hay miembros de tu equipo ¿Qué dices? ¿Me están atacando todas? Pues bueno... ¿Te parece que vosotros defendéis o algo así? Me están atacando todos ¡Tú, todos están acá! ¡No, vosotros! ¡No, te pierdas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! De ahí llevo un levado. Ah. Y acá. Sigue luchando. Tu titán casi está. Toma ya. Qué canalla. Atacamos por la espalda, tío. A ver si es muy roto. Pues si todos son de tu equipo, tío. ¿No hay nadie de mi equipo? Qué va, qué va. Tampoco son de mi equipo, eh. Ah, es que son... ¡Ah! No jodas eso. ¿En serio? ¿En serio? Hostia, pues no lo sabía. Digo, pensé que todas eran de tu equipo y digo, joder. 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 Están listos. Pídelo cuando quieras, piloto. Estos son todos contra todos, pero con... Despliegue de titán. Pero hay que capturar cosas, ¿no? Eh, va por punto. Cuanto más mates, más puntos te da. Ah, eso es. Vale, vale. Vector, ha despejado de la flota remanente. Hostia, cabrón. Si yo no tengo eso. Ah, no. Si, si lo tengo. ¡No! Cabrón. O sea, ¿qué tal lo quieres, Mario? A ver. Ah, mira. Bien, suerte de que esté con... A ver. Ya. No, no, no. Dejame, déjame. Vale. Porra, vete por él. Sí, bot. ¿Apare él? Sí, bot. Bot. Van constragados. Ah, para recordar. 500 pavos por matar a un titán Titán me sigue, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Nos están sacando ventaja, concentración Ostras, un saber No sé lo que es, pero tiene mala pinta Corrimos contra él No Fue fácil. Los triple titanes, el fusil splitter puede exceder sus límites. Salud. Se ha cobrado una recompensa. Eliminad de ese titán. Va a tomar por favor. Eh, eh, ¿qué pasó? Ah, coño. Nada. Me han quitado pasta. Por tu culpa. Gracias. Ah, ¿qué? ¿Dónde está la guía? Ya no hay. ¿Ya no hay guía? Eh, de momento no. Bueno, esto es aleatorio. No nos dirán qué hacer. Llegan refuerzos de la flota remanente. El primer piloto remanente es el que te pedía 1986 en el 120. Uh, no. ¡No te quéden por los sampai scene no it work! ¡Son poorer han salgado al salir del Aistabio! Así que una buena cualquier persona van. No te quéden en rowas tienen relchine! ¡No toklare una posta de la Francia! ¡No los últimos regiones! ¡Estamos trabados! ¡Empraítos Ah, este es el único piloto! Se está preparando, tu titán. Acabad con el titán, fuego, fuego. Piloto, titán listo, avisa cuando quieras. Un despliegue de titán. Piloto, activado. Joder, me lo he hecho ahí. ¿Qué me lo he hecho comiendo? No, 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 no. Sigue así, vamos por delante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Matando aquí ¿Dónde estás? Sí, estoy matando Estás matando, ¿no? Igual que yo Infector, ven el pejado de la flota remanente Bienvenido, piloto ¡Ah, qué cabrón! Me quedaba poca vida Claro que sí Diría que no tenías titán Wow, aún no lo tenías, claro Joder Estás ganando, tío Joder ¿No hay guía? ¿Dónde hay? ¿Ya no hay? Hombre, te dan un tiempo No hay guía Detectad la presa marcada, abatidla No hay que matar a alguien No sé qué anda Digo que hay que matar un titán Sí, pero un A con uno que viene, vale, a ver Joder Oye, que no es uno, sino dos Pues yo no puedo hacer nada ¿Pues no tengo titán? Eh, sí, si los pillas... Bueno, bueno, bueno No, tengo que matar La manera de matar titán es Sin tener la necesidad de tener un titán ¿Están no sé? Están, no sé, se están disparando pero... ¡No mientan! ¡No mientan! Buen salto, piloto. Termina el trabajo. Atacando a Titanos 100. Calculando consumo de arma principal. Ah, mierda, me han aplastado. Igual que si fuera un gusano, tío. 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 La batalla va muy bien. Mis pilotos tienen mucho talento. Ah, dice que tengo talento. Atiste para esta. ¿Qué viene aquí? ¿En serio? Lo he matado Es que me ha pegado un puñetazo, no me ha disparado siquiera Me ha pegado una pata y he volado, tío Me ha pasado el tiempo Bueno, no, no, me ha metido un puñetazo Se ha ido volando Se acaba el tiempo ya Y me gana, tío, joder Joder, tú ¿Dónde estás? Vamos, pues te mato Un huevo Última muerte No, última muerte Ven Deja de matarte Y un huevo Excelente, piloto Tenemos lo que buscábamos Cabe de puta Joder, club Bueno, Mario ¿Me dejamos por ahí? Sí, bueno, espera, que esto no ha acabado Joder, yo A ver, esto sí ha acabado ¿Dónde estás? No, tío No te veía Hola Oh, ¿dónde estás? Ay, Dios mío Lo dejamos aquí Una eliminación más que yo Esto es otra pista No te veía